Hola amigos yo soy Portotecler y estamos aquí con Zidler.io y es un juego nuevo que ha salido y he decidido probarlo así que vamos a comenzar, no lo quiero hacer en 2.0 porque que les importa y le vamos a poner aquí Word y comenzamos ok aquí supuestamente es un gusernito que tenemos que agarrar o sea es igual que el agarro.io que nunca lo jugué aparte lo malo fue una vez pero me iba demasiado con la ajo a la calle este no se da igual prácticamente no se como se juega ok ok creo que el juego consiste en matar oh no voy a hacer mi bolita ok ya empezar con el ajo esta bien lagueado el servidor este ok este es el problema vamos a seguir este abajo oh este está más grande pero que mierda wey ok vamos a crecer solo sin matar a nadie te vas a morir solo te vas a morir solo pero ahi esta ok ya se me dice que me iba a agarrar la bolita fea no 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 regresate lag oh el lag salva el lag salva a veces pero el lag salva ok osea no se para donde supuestamente vive si estoy bien rodeado aquí si lo logro matar a este vato me quedo pesado ooooh chaval jaja porque digo eso hostia que diga no puede ser pero que rayos vamos a morir vamos a morir y este voy a ser yo ah 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 no me voy a matar solo solo pero no yo si fuera techniques pero esto si es chido ook ok vamos bien vamos bien vamos bien yo siempre yo pense que siempre iba a cagar el gameplay ya la primera una vez no puede matar soy indestructible uy no 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 jajajaja habe un buen intento negro No, 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 o sea que pedo wey, ya me mataron, con 5017, ah, ah, que suerte tengo, ah, que me mate solo, pero que vergüenza, 252, peor récord en el mundo, ya que iba de este, voy a intentar matar a este vato, aunque estaba mori solo, a ver, ven pa'ca de verdad, negro, no te quiero hacer nada, negro de mierda, pero que rayo, no se que la hueca, gupes, yo solo vengo a ver como te matan ahorita para comerte, no se como le hice, no se, como le hice, no se como le hice, a mozai, a mozai, bueno ahorita voy aazar si, no, No, no es buen momento para ahorita No, ahora se van a encontrar a mi Ok, ya se murió gusanito Que vergonza para él, es una vergonza para la familia Para su familia, te digo Vamos a adelgarnos a comernos ¡Este! ¿Por qué me voy por ahí? ¿Por qué me voy por ahí? Chintego, no me estoy comiendo No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no puede ser Pero que rayos, pero que rayos Me cago en Tus pantalones ¡Halo, jabón! A ver gusanitos, gusanitos de mierda No metes, no, van a morir tú ¿Tú crees que vas a morir tú? ¡Mierda! Que juego tan, tan feo, estresante Ya me cae de gordo, muere Y yo te voy diciendo que es chilo, bien perrón Pero no es cierto, ahí va a enzarra No, no me vas a matar, no me vas a matar ¡No me vas a matar! Fácil, ya Yo voy a la vera, para acá, lo voy a para acá de mierda Bueno, ya me cae de gordo Esta vez no voy a decir nada ¡Pero que rayos! ¿Cuán posible que me maten, güey? Si yo no te hice ni nada Ando muy feliz, acá gigantes gustas Y después te llega un palito gusanito de nivel 1 Y te mata O sea, eso sí que es noob Me estoy dando patrón, ¿verdad? Que no sé qué pedo Estaba en un chorro de lag Un chorro de lag ¡A este se va a morir! ¡A este se va a morir! No, no, por favor ¡No! ¡Perdí mi oportunidad! ¡Perdí mi dignidad! ¡Perdí todo! Estoy bien noob en este jueguito feo Tipo, si patee a un button body field Disparando en la cabeza desde lejos ¿Puedo con esto? A ver ¡Este morro está loquito! ¡Este morro está loco! ¡Este morro! ¡Este lo controla, se lo controla! Ok, ya se murió solo Este, ojalá que se muera Para comérmelo Para comérmelo Uy, no, no, por allá Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo ¡Ja! ¿No pasa si contra mí, negro? Todos contra él, les voy a morir solo Llevo 508 Mi mayor récord hasta ahora, no, puro pedo Para ganarle, negro Solo estoy esperando que te maten Te voy a comer 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 Te, te, te voy a comer ¡Mierda! O sea, no, no Ya, ya, me lo que yo hacía Pero qué rayos No puede ser, neta, qué manco Saquen este malete de aquí Bueno, un semen va pasando por ahí Ok, un múnculo está pasando por ahí Oh, tu padre Mi padre, mi padre, papá Atácalo No, no soy pro para esto Ya que lo habían matado Matan a mí, o sea, what the heck Report No Te doy varios banners Ya me dieron a mí mi banners Ni pedo, la vida sigue Ya, voy a intentar llegar a los top 10 Sí llego Puro, puro peda no lleva Pero cómo quieres que lo intentes Cómo quieres que lo intentes Chisteo eso, hombre Ya, ya Ahora sí Ahora sí Ja, ja Ah, qué peda no agarré ni Así es que me quede Ahora sí, para arriba está todo Están, aquí están empezando a llegar A ver dónde están Quiero eso, yo quiero de los gigantes Lo quiero de los gigantes ¿Dónde están? ¿O dónde se encuentran? Ok, llevo 181 Ok, aquí hay uno gigante Llevo mi técnica por aquí Mi técnica, mi técnica Mi técnica Pero qué rayos Qué lagazo, güey Ay, no puedo jugar a esto Último intento Tengo 24 ahorita No llevo nada Bueno, 233 Puedo comerme la caca Que dejan los vatos De todos los gusanos A los gusanos Así blancos de lo que dije Séme Le voy a decir un múnculo Cada uno Muerte, muerte Este es inteligente Pero no tanto Yo tuve que Oh, papá, papá 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 de otros hijos No, no, no Para allá No te vayas Para allá Pero qué rayos Entonces para cara derecha Están todos Entonces si me voy a esquina Van a ver gigante ¿Qué se le llevan más? Nego de caca No, no se les ocurra Encerrarme ¿Por qué estás a morir solo? Güey, te paso por acá Porque ya veo que en el campo Ya, me rindo Ya, ya O sea, what the fuck Iba 2.494 No, ya Ya, ya Último, ya, ya Si me voy Sin serio, sin serio Si me voy a ir Ya, ya Y lo voy a que me va a ganar en 1.0 Si no me va a hacer más el teléfono Que ya me artea Te estuve a matar Me haces un gusano gigante Bueno, te vas a morir solo Pero me andan cogiendo Me andan cogiendo No Te dije Te dije, negro Mi mierda Te dije Te dije, negro Te dije, negro Te dije, negro Te dije Te dije, chaval Te dije Te dije Te dije Te dije Ay, mi laptop se cae Ya, ya Se puso bueno Ya Iba, fue Iba bien Bueno, lo bueno es que ya sé por dónde irme Ya sé por dónde irme Y la hago Y la hago Mato esto Mato 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 Me mato yo solo Me mato yo solo Ya, ya Me como este Me lo como 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 Chaval, buru Ya, ya, ya Solo No da vuelta Da vuelta el lag Es el lag esto Es el lag Es el lag esto Es el lag Ok, ok Es esto No la cagues No la cagues No la cagues 1.102 Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Punto Yo Nunca lo vuelvan a jugar En su vida Ni siquiera se lo ocurra Esto sí Que es detención Y Yo soy Guardate Clean Y esto ha sido Pues ya les dije Punto Yo Y nos vemos Hasta la próxima Bye